Música Ese canto marihuana con los ojos colorados No sabe que traigo sueño porque noche nosotros tocamos Ese canto marihuana con los ojos colorados No sabe que traigo sueño porque noche nosotros tocamos Las marihuana con los boniquitos y le pusieron un poco chiquito Las marihuana con los boniquitos y le pusieron un baruanito Música Me despido yo cantando, ya me voy, me despido de todos los marihuanos Música Ese canto marihuana con los boniquitos y le pusieron un baruanito Música 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 Música